hola a todos cómo están espero que muy bien yo soy dame unos a dead by daylight y lo está una partida especial porque pues ya tiene mucho que no juego como asesino así que voy a voy a jugar una partida a ver cómo me va quiero darle un poquito más a los asesinos porque los tengo muy abandonados y esta vez les traigo una partida con el tram pero me salió ahí 22 se puso un poco tensa la cosa pero ya van a ver cómo quedó al final espero que disfruten ya saben si quiere seguir viendo más de la idea y dejar un like un comentario suscríbase a mi canal y nos vemos en la próxima amigos un saludo estamos en pose de asfixia la finca mcmillan venimos con el trampero ya tenía mucho que no tenía que no jugaba un asesino bastantito tiempo ya a ver vamos a encontrar un un gancho porque el jack va a estar saboteando vamos a poner esto aquí trae que me una ofrenda para que me den más puntos en malicia y tengo una habilidad para las trampas que hace que sea más difícil liberarse de mis trampas cuando caen y también el tiempo que tarden en liberarse es más más prolongado vamos a ponerlos por aquí vamos a minar bien de trampas de trampitas si tarda bastante en ponerlas aunque ya andan por allá vamos en este mismo instante ok aquí anda me vamos a darle otro otro más bien tenemos a la primera víctima eso es muy bueno tan rápido vamos a llevarla acá en el sótano tenemos aquí rapidito vamos 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 no sé si me de tiempo porque uff apenas vamos por una trampa aquí afuera te ayuna porque se ve que no quiere intentar suicidarse ok ya lo está intentando tarda demasiado pone la trampa demasiado vamos uuuu ok quise intentar venir a salvarla pero no pudo así que se regresó por donde vino vamos a donde a donde mi chavo no vamos por me rápido vea aquí ya está muertita así que venga vamos a buscar un hecho por aquí este de acá no sé si es el que mejor me convenga pero yo no me quiero arriesgar a ir al sótano no sé si voy a alcanzar el tiempo para llegar ok lo están curando vamos para acá lo he dejado por aquí hay creo que hay una ventana dios mío vamos para acá vamos para acá ah están tronando los ganchos ok tengo dos heridos y uno a punto me tocaron este motor así que por aquí ha de andar el intrépido anda por acá creo que no ok vamos a seguir buscando por ahí hay otra trampa ha reparado solo un motor creo que vi a alguien por ahí ¿dónde estás? estás aquí estás aquí maestro ok vamos para acá vamos para acá no creo que llegue pero igual vamos a intentarlo los otros andan juntitos no sé si llegue no no llego no llego ni queriendo es en serio bueno ya estamos casi cerquita esto es muy predecible aquí sí tenemos gancho no la embestida los otros están por aquí vamos al de arriba porque tenemos mejor visión vamos vamos que no reparen debe ser una broma ¿por qué no subiste ¿qué te pasó? ¿no está ayudando? ¿por qué no le están ayudando? ayúdenlo ok vamos a rentar una tablita que hay por aquí ¿es en serio? qué suerte tienes oh creo que vi movimiento por allá ¿no? ¿nadie? pensé que estaba reparando ese de ahí pero no vamos para el de acá no sé dónde anda el último ayúdalos ayúdalos bien vamos 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 se fueron para acá se vino por aquí no creo que sea tan tonto para esconderse aquí no no lo es otro menos el último no tiene motor reparado le falta otro para que se abra la para que se abra la escotilla este ya se va al hoyo falta uno está por allá había unos cuervitos volar por allá por allá debe de estar vamos a ver si cae en la trampa ponemos una aquí si viene a reparar aquí boom si viene por este lado claro vamos tengo presentimiento de que está en el motor de aquí al lado el de ahí ahí está mira sí claro hola buenas noches vamos por aquí ok hola ni modo suerte suerte para la próxima amigo estuvo un poco fácil esto no cayeron ninguna trampa extrañamente nunca caen pero bueno los pudimos ejecutar a todos no está ni forcejeando así que ya se rindió pues ahí está vamos a ver contra la gente que jugamos nosotros somos nivel bajo así que cualquier nivel que os haya tocado está bien ya sea alto o bajo bueno no importa todos murieron veamos nivel bajo igual que yo bueno pues esa es la partida que nos tocó aquí están los compañeros con los que peleamos y que cazamos y que aniquilamos ya saben si les gusta Dead by Daylight si quieren seguir viendo más de Dead by Daylight déjenme un like o un comentario algunas sugerencias suscríbanse a mi canal si quieren seguir viendo mis videos y nos vemos en la próxima amigos un saludo